Flor y Canto presenta Miércoles de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 10 versículos del 1 al 7 Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero de todos Simón llamado Pedro Y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan Hijos de Zebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el Publicano Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón el Cananeo Y Judas Iscariote que fue el traidor A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos Ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino Que ya se acerca el reino de los cielos Palabra del Señor Mis queridos hermanos Ya es tiempo de buscar a Dios Y en este buscar y encontrar a Dios Escuchar al Señor que nos llama Y nos envía a predicar La presencia del reino Dejemos nuestros ídolos Ya es tiempo de buscar al Señor El Señor es quien llama Y da poder para servir Nos llama personalmente con nuestro nombre Y esto quiere decir Que le pertenecemos Cuando el Señor nos llama por nuestro nombre Es un sentido profundo De pertenencia De intimidad De amistad Pero Nos llama por nuestro nombre Para una misión Y una misión comunitaria Vayan Y proclamen por el camino Que ya se acerca El reino de los cielos Mis queridos hermanos Le pertenecemos al Señor Pero le pertenecemos Para una misión Continuar su obra Mis queridos hermanos Entre los llamados Siempre existe la posibilidad Hoy De nuevos Judas Traidores Como aconteció Pero el Señor Sigue confiando en nosotros Y espera Que entre nosotros Haya más Pedros Más Juanes Más Santiago Y así Hay que buscar Mis queridos hermanos Las ovejas perdidas Que están cerca de nosotros En una actitud misionera Que nos lleve A buscar A las más alejadas Mis queridos hermanos Digamos Gracias Señor Por tu llamada Ayúdame A descubrir La misión A la que me envías Ahí donde estoy Y dame tu espíritu Para llevarla a cabo Gracias Señor No nos quedemos parados Hagamos camino Respondamos Al llamado Y a la confianza Del Señor Gracias Señor Bendiciones Dios es tu amigo El fin de amor El que te pide Frutos de amor Flor y canto El amor